La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó reactivar cuanto antes la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Además, señaló el organismo, se debe permitir que las familias de los desaparecidos entrevisten a los militares del 27º Batallón de Infantería. Para reforzar el combate a la chikungunya, la Secretaría de Salud de Guerrero fumiga vía aérea a los municipios de Acapulco y Siguatanejo. La dependencia informó que hay 4.875 casos sospechosos de chikungunya y 456 confirmados. Alerta a la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre una nueva presencia de mar de fondo en el litoral del Pacífico Mexicano. Se espera que el fenómeno ocurra el martes 12 y el miércoles 13 de mayo y se extienda de manera gradual desde las costas de Chiapas hasta el sur de Sinaloa y de la península de Baja California. Listo los encuentros de cuartos de final del torneo clausura 2015. Miércoles y sábado se enfrentan Santos y Tigres así como Pachuca y América. Jueves y domingo el doble de mayor expectativa en Taratas y Chivas y los mismos días se enfrentarán Veracruz y Querétaro. Muchas gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.